El torneo intermunicipal infantil de fútbol que se está jugando en la cancha del Colegio San José de Guarantá ha llamado la atención de nuevo a los clubes de municipios del sur de Santander, uno de ellos el fútbol Cruz y Macota, que con un equipo en la categoría sub-17 ha llegado a San Gila a adiestrarse, conscientes que el proceso deportivo apenas comienza con el profesor David Benítez. Si bien en su última salida perdieron frente al combinar de Mogotes, el resultado lo dejó del todo insatisfecho al asistente técnico, pues se venciaron algunos progresos. Estamos viniendo por primera vez para mirar los valores de los pelados de allá, porque con el profesor David estamos iniciando un proceso. Me parece importantísimo porque es competitivo, vienen de diferentes partes, entonces vale la pena venir. Es una nómina de pelados iniciando un proceso. Apenas empezamos y vamos con la ilusión de que ellos se concienticen y sigan adelante. El esfuerzo que hacen los padres de familia y directivos del Cruz y Macotero, el ha de un grupo de personas que quieren ver a sus jugadores en un mejor nivel de rendimiento deportivo, así les toca sacrificar tiempo y recursos económicos para trasladarse a la Perla del Fonse. El nivel del campeonato ha sido tan parejo que la localía no ha representado ventaja para los onsenos angileños, como se puede apreciar en el coteón que se subieron Pinchote y el Club Balón de Oro, que se selló con un empate a un tanto. Sabíamos que era un partido muy duro, ese empate lo logramos cada uno aportando un granito de arena. Gracias a Dios no perdimos, logramos un buen empate, fue un buen partido. Cada uno aportó ahí, gracias a eso pudimos empatar. Faltó más presión, subir, más opciones de gol, más claridad en el gol, aunque hubieron unas ahí que tuvimos, pero no las aprovechamos. Los cerca de 900 niños y jóvenes que participan en representación de 63 equipos de la región son el indicador más fehaciente de la importancia que le han dado el evento a Olompeco, organizado por el profesor Armando Pinzón Ojeda. ¡Gracias!